China, en las redes sociales circula un video de un juego peligroso que se grabó en una ciudad de China, cuando una niña de 7 años sufrió brutales golpes contra el techo, al ser amarrada en la cintura con una cuerda y usar un ascensor que marchaba hacia los pisos superiores. Leer más, bebé nace en restaurante y recibe impresionante regalo momentos en que la niña se encuentra en la parte superior del techo. Foto, captada de video leer más, baila coreografías de Disney para su esposa en plena boda la menor quedó muy lesionada según la grabación con el extraño juego, que se desconoce de donde surgió pero que los niños pusieron en práctica cuando estaban solos. De acuerdo a las imágenes se puede observar que la pequeña fue amarrada con una cuerda en la cintura por sus hermanos mayores y ellos se iban a introducir al elevado, pero lo novedoso y sin medir consecuencias, fue que al subir el ascensor, la niña fue arrastrada en forma impactante y jalada hacia el lecho hasta caer. La niña es impactada en el piso del elevador. Foto, captada de video en el video se muestra como la cuerda aló violentamente a la pequeña, que afortunadamente se detuvo un piso arriba y la hizo caer de nuevo al suelo. El resultado de este juego fue un tremendo susto y lesiones para la niña, quien en esos momentos estaba al cuidado de su abuela, y que milagrosamente solamente sufrió heridas leves en las rodillas y golpes en la cabeza, que hasta el momento se desconoce su magnitud, mucho cuidado con los juegos de los niños, video en esta nota, peligroso video niña cuerda china golpes ascensor elevador.